Cerveceros Cerveceros Para Gozán Para Bainar El Biquito Internacional Y a ladritos Vamos para el escucho Recorriendo El sur El centro Y el oriente peruano Eso ¿Dónde están las coconigas? No importa Si Eso Cantamos Lo dicen Que ando buscando Oye Por todas partes Vamos ahora Ando soñando Eso Tu imagen Que me diga Que te muestre No puedo olvidarte Porque Yo te quiero Te quiero a morir Cada copa En cada trago Siempre estas conmigo No puedo olvidarte Ay amor Amor Cervecita Tu eres el testigo De este sentimiento De este loco amor ¿Dónde están los cerveceros? Cervecita Cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Eso Eso Si Cervecita Tu eres el testigo De este loco amor Cervecita 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 De este sentimiento De este loco amor Unita más Unita más Unita más Aléjelalo Vamos a bajar Vamos a reinar esta noche Felicidades Que van a salir Felicidades Ahí estamos Arriba arriba Y la linda gente uno Cantando Buscando Por todas partes Ando buscando Tu imagen Este día En que te diste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero amor Te quiero amor Cervecita Cervecita Cuide este testigo De este sentimiento De este loco amor Eso Oiga más Oiga Ya está en el escenario Los albereros del siguiente lado Ya estamos Uy Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Eso Ahí estamos Ahí estamos Para el señor Almerado 2017 Como dice Te ando buscando Soñalando Por todas partes Lo hice Te ando buscando Con tu imagen Con tu imagen Desde el día en que te fuiste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero amor Cada copa Cada copa y cada trango Siempre estás conmigo No puedo olvidarte Hay amor, amor Cervecita Cervecita No puedes ser testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita 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 Tú eres el testigo Cervecito De este sentimiento De este loco amor Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Eso! Esa vueltita. Esa vueltita. Esa vueltita. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Muévanse, muévase, muévase! ¡Eso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sapate adicto! ¡Sapate adicto! ¡Sapate adicto! ¡Sapate adicto! ¡Sapate adicto! ¡Eso! ¡Nos vemos! Cantando y bailando Con la gente linda de Burani